La noticia se genera día a día y nosotros estamos aquí para acercarte a ella En Puebla, México y el mundo Lunes a viernes 7 de la noche Televín Noticias ¡Ay no! Bien y como todos los días le presento el video viral y es impresionante Este fue el momento en el que un jinete murió al recibir varias pisadas por un toro Mientras realizaba una monta en un jaripeo en la comunidad de Ocotito En Chilpancingo, Guerrero Muy lamentable ¡Ay no! Ya son esta mañana en la comunidad de Udlapu Estas son las imágenes que están... Muy buena noche, soy Luis Cobo, le invito a que se quede con nosotros porque tenemos mucha información Ya es martes 10 de mayo No quiero iniciar sin antes recomendarle que nos sigan todas nuestras redes sociales Televín MX Así también www.televín.com.mx Comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Ya usted sabe que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Televín Noticias Y bien, como les decía, hoy es un día muy especial en el que festejamos a todas las madres A nombre de la empresa Televín y VIN Producciones Queremos desearle a todas esas mamás que nos están viendo un excelente, excelente día Y aquí les dejamos un breve video Muchas felicidades ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Y de nuevo muchísimas felicidades en el Día de las Madres Es parte fundamental en las familias mexicanas Vámonos de lleno con la información El gobernador Miguel Barbosa encabeza la inauguración de los juzgados en materia familiar y salas de enfuncancer y salas y salas de oralidad en el magistrado en el distrito judicial Pero que haya un sistema de justicia juzgados en todas las materias del fuero local que actúe con eficiencia, con prontitud, que la justicia llegue pronto y que esté cercana. La justicia en litigios familiares y para esto se asocia la necesaria coordinación con el Congreso del Estado. A propuesta del Ejecutivo, en acuerdo con el Poder Judicial, se hace un diseño presupuestal, pero quienes los aprueban son los diputados, las diputadas. La señora Cristina N. denuncia públicamente a la clínica San Antonio, a su dueño, el doctor Silviano Macuil Cielo, y al personal de la misma por negligencia y conductas violentas hacia la denunciante, a raíz de las malas prácticas que conllevaron a la pérdida del brazo de Matías, bebé de Cristina y recién nacido. Esto pasó en el momento de los hechos. El segundo motivo de mi hijo, en la cual ellas mencionaron, dije que qué preferiría ver, a mi hijo sin un brazo o a mi hijo muerto. El segundo motivo de esto es que el señor Silviano tiene una reputación violenta, que se sabe que ha violentado a su familia, tanto como a su esposa, como a hijos. Y aprovecho por mencionar que cualquier daño hacia mi persona o a miembros de mi familia, a las personas que me están brindando su apoyo. Hago responsable públicamente al doctor Silviano. Locatarios de la nave E de la central de Abastos solicitan que las seis motocicletas que fueron adquiridas con recursos de los comerciantes sean utilizadas para garantizar la seguridad en el lugar. Bueno, y la feria de Puebla continúa y como todas las noches hay conciertos. Anoche estuvo Piso 21 con un gran concierto. Si usted no tuvo oportunidad de ir, aquí le dejamos unos pequeños videos de esta gran noche. Sin duda una gran noche y hoy Lupita D'Alessio con Paquita Ala del Barrio en la Feria de Puebla 2022 para festejar el Día de la Madre. Vamos con más información. El volcán Popocatépetl amaneció nevado la mañana de este martes. Así la vista desde Puebla. Estas imágenes que nos regala la Madre Naturaleza. Eduardo Rivera, alcalde de Puebla, inaugura la rehabilitación de la unidad médica donde se atenderá a las mujeres poblanas. Aquí tendrán la doctora ginecóloga que estará también atendiendo. Le agradecemos por supuesto su participación, su colaboración con una calidez humana, con espíritu de servicio para poder atender a todas y cada una de las que lo requieren. Quien pueda y quiera acudir los informes aquí mismo en las instalaciones del DIF o al número 2224-14000 o también en las redes sociales del sistema municipal DIF de Puebla. Se registra presencia policíaca municipal y estatal en el Panteón Municipal. Las visitas transcurrieron sin incidentes con motivo del 10 de mayo, Día de las Madres. Así lucieron los restaurantes ubicados en el portal de San Pedro Cholula este 10 de mayo con un aumento muy notable de comensales. La dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, acompañada de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón. La diputada Aurora Sierra, Blanca Jiménez y Pilar Morán se pronuncian a favor de las madres y de la vida, por lo cual rechazan cualquier intención que presente Morena sobre legalizar el aborto y atentar contra las mujeres. Las mujeres han adoptado un discurso de odio hacia la maternidad a través de promover el aborto. No se han dado cuenta que promover el aborto significa que el mismo gobierno le está diciendo a las mujeres embarazadas que las opciones para ellas se han acabado y que deben de decidir entre tener hijos y tener una vida digna. Este gobierno se ha dado por vencido para resolver los problemas de las mujeres, especialmente de aquellas que le dan vida al país, pero nosotras no. Nosotras queremos ser ese partido que abrace a las madres en una cultura que nos ha dicho que no podemos serlo, que es una pérdida de tiempo, que no vamos a soportar la carga. Nosotras queremos ser ese partido que ponga por delante la maternidad y dé soluciones efectivas a todos aquellos problemas que han sido ignorados e incluso potencializados por Morena. En la esquina de la 10 Poniente y la 9 Norte, un hombre que estaba en aparente situación de calle fue encontrado sin signos vitales, recostado en el pavimento. El área fue acordonada. Bueno, y Puebla está feliz porque después de la reclasificación del Puebla a la liguilla, este día inició la venta de boletos de abonados para el juego de ida en el Cuauhtémoc, entre la Franja y el América. Bueno y un aplauso para estos elementos. Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, se realizó la desincorporación de integrantes del Comando Canino, que trabajaban para la seguridad pública de Puebla y que fueron reconocidos por el presidente municipal de este estado, Eduardo Rivera. Vamos a ir un breve corte comercial, no se mueva porque aún tenemos mucha información, estamos completamente en vivo. Déjanos tus comentarios, los estamos leyendo. Ya regresamos con más aquí, en Televín Noticias. Al regresar del corte. ¡Trabajara! ¡Si no nos saldría a esa marcha! ¡Si no nos saldría a esa marcha! La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado, con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios. Urgencias. Laboratorio. Resonancia magnética. Tomografía. Ultrasonido. Rayos X. Check-ups. Paquetes. Cirugía. Cirugía ambulatoria. Terapia intensiva. Terapia intensiva neonatal. Área de parto humanizado. Hospitalización. Nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz o nuestra página www.hospitalapaz.com. Ya regresamos de este breve corte comercial. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más información. El secretario de Salud reiteró que mañana inicia la jornada de vacunación contra COVID-19 para personas de 12 a 14 años de edad. Reportó tres nuevos casos positivos sin defunciones durante 20 días. Seguimos a la baja. En tema vacunación, recordarles el inicio a partir de mañana, miércoles 11 y finalizará el viernes 13 de mayo para la jornada de vacunación de los grupos de edad de 12 a 14 años en general. Por favor, consulten los detalles en previnecovid19.puebla.gov.mx-vacuna y en las redes oficiales tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría de Educación Pública. Ya en tema COVID tenemos hasta el momento 253.295 muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de 156.892, teniendo tres casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 112 distribuidos en 19 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 31 pacientes hospitalizados. Muy buena noche, Víctor Javier Palacios. Qué gusto que estés esta noche con nosotros, con toda la información deportiva como todos los días. Qué gusto saludarte. Buena noche. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Qué les parece? Iniciamos con toda la información deportiva del día de hoy. Los partidos de ida de las semifinales serán el día miércoles 11 de mayo. San Luis contra Pachuca será a las 19 horas y el Puebla América a las 21 horas. Y para el día jueves se jugará el Cruz Azul contra Tigres a las 17 horas. El clásico tapatío entre Chivas y Atlas se jugará a las 9 de la noche. El fútbol femenil nos va a regalar unas semifinales brutales, donde nuevamente los equipos del norte son los que tienen las cartas fuertes. El equipo del Monterrey jugará la semifinal contra Tuzos femenil, mientras que en duelo de invictas el equipo de Tigres enfrentará a Chivas. Esta será una final adelantada. Ni el Barcelona, ni el Real Madrid. Se terminó la novela. Erling Haaland es el nuevo jugador del Manchester City. Llega procedente del Borussia Dortmund por 60 millones de euros. Sin duda, uno de los mejores futbolistas promesa del planeta. La clavadista Paola Espinosa se despide de las plataformas y las albercas, tras anunciar oficialmente su retiro profesional después de 28 años de trayectoria y después de dos medallas olímpicas. El exjugador de la NBA, Adrian Payne, de 31 años, fue asesinado a tiros en Orlando, Florida. Los agentes del oficial del Sheriff del Condado de Orange acudieron a un tiroteo poco después de la una de la madrugada, encontrando a Payne con heridas de bala, que le dieron el trágico final. Payne jugó para los Timberwolves de Minnesota, para los Hawks de Atlanta y para la magia de Orlando. Y con esta información ya tienes completa tu dosis deportiva del día. Quédate con nosotros porque aún hay más noticias. Muchas gracias Víctor Javier Palacios por tu información, nos vemos mañana. Ella está también del otro lado del estudio, mi compañera Jackie Zad, para toda la información en el Estado del Tiempo. ¿Qué tal Jackie? Muy buena noche, qué gusto saludarte. Muy buenas noches Luis, pues vamos a ver qué nos espera para el Estado del Tiempo en Puebla, sus municipios y alrededores para el día de mañana. Muy buenas noches Luis, pues vamos a ver qué nos espera para el Estado del Tiempo en Puebla. Bueno, ya quedaron muy bien informados con el Estado del Tiempo. Soy Equisad, nos vemos mañana. Muy buenas noches. Muchas gracias Jackie por tu información. Esta tarde llegaron manifestantes del colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla a la Fiscalía de Puebla. Vamos a ir a un breve corte comercial, no se mueva, ya regresamos con más. En Instituto de Gante. Hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante. Avenida Reforma Sur cinco mil quinientos siete. Teléfono doscientos veintidós dos treinta diez cero tres y doscientos veintidós seis ochenta y ocho cincuenta y cinco ochenta. Instituto de Gante. Más de cuarenta años formando a los profesionistas del futuro. Ya regresamos a ese breve corte comercial. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Se activa código rojo en Cancún en la zona de bares de la avenida Cava por un ataque de hombres armados en el bar de Micheladas, las de la Cava, con un saldo de una persona muerta y seis heridos allá en Cancún, Quintana Roo. Ya quedó bien informado. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí en punto de las siete de la noche. No me quiero despedir sin antes recomendarle que nos sigan todas nuestras redes sociales Televín MX. Así también www.televín.com.mx. Comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Ya ustedes saben que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Excelente día de las madres. Nos vemos mañana. Soy Luis Cova. Muy buena noche. Ya, son esta mañana en la comunidad Udlá. Estas son las imágenes que están apareciendo en pantalla. Estas son las imágenes que están apareciendo en pantalla. Estas son las imágenes que están apareciendo en pantalla. Todas mis penas y la cuna de amor y amistad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y amistad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Quiero que me llenen de felicidad Gracias.